Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Es Feliz Navidad, hay que se noten pocos los efectos y voy a cantar una canción de Green Day, a ver si os gusta. Venga para allá. 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 Te quiero mucho y bueno, decir que todas esas personas que han visto mis vídeos, gracias por este año, por visitar mi canal, mi humilde canal. y bueno si alguien pues quiere comentar cosas en los comentarios si tengo que mejorar en algunos aspectos pues me gustaría que me lo comentasen siempre con educación, claro y venga, muchas gracias y feliz navidad, pasándola muy bien gracias por dar un poco a día Gracias por ver el video.